A continuación Más de cabeza Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Tengo puesto el buzo del encuentro motero De Bucaramanga del 2013 Uno de los buzos más hermosos Miren ustedes, está bonita la camisa Muy parecida a esta, excelente, excelente Bendiciones a todos los que nos están viendo a esta hora No olviden que si usted tiene familiares En otra parte de Colombia o del mundo Usted debe colocar el canal www.canaltvc.com.co Para que lo vea en vivo O si no por el canal José Velázquez Pereira Seguimos No creo que ya estaba el manera ese Vamos A mostrar de una las notas En la Fiscalía La audiencia de reparación De más de 400 víctimas De las autodefensas Del bloque central Bolívar Las que, las personas Que mataron a estos malditos paramilitares En el Magdalena Medio En el sur de Bolívar También En otros municipios de Santander Del norte de Santander Y en Catatumbo La diligencia se desarrolla Por los delitos cometidos por Ernesto Báez Julián Bolívar Y otros 21 exintegrantes Del bloque central Bolívar Con mi hijo Me lo mataron Hace 11 años Me lo mataron El 8 de noviembre Del 2003 Estaba ahí A la vuelta de mi casa Iba para la tienda Cuando llegó un tipo En un taxi Se bajó Le metió 3 o 4 tiros Y lo dejó ahí Botado en la tienda Esto De ahí pues dice Hay muchas versiones Que me han dado Nunca me han dicho la verdad Que hoy la espero Y la voy a pedir Que me digan la verdad El por qué Hicieron eso con mi hijo Porque Mi hijo era uno Menor de edad Tenía 17 años Me dijeron Que mi hijo Era informante De la FARC 20 Pero donde eso Es una gran mentira Entonces es muy difícil O sea Ellos O sea Tratan de que Nosotros La gente Sigamos Con la vida Adelante Porque Es difícil Porque Sobre todo Mi hijo Que era mi único Hombre En la casa Pues para el año 2001 Uno El suscrito Se desempinaba Como concejal En un municipio De este departamento De Santander Y fui víctima De un atentado Por parte Del bloque Central Bolívar Que sin mediar palabras Ni explicar el por qué Pues Atentaron contra mí Causándome Graves lesiones En mi En mi parte física Y en mi parte psicológica Afectando también Al núcleo Familiar Porque tuvimos que Ser forzados A un desplazamiento Del cual Para el cual No estábamos preparados Sí Lógicamente Pues que se aclaren Los móviles De los hechos El por qué Y lo importante Es que no se vuelvan A repetir Estas situaciones Las víctimas Han sido afectadas Por delitos Como homicidio En persona protegida Desplazamiento Desaparición forzada Secuestro Extorsivo Acceso carnal Violento Entre otras Bueno Increíble Pero de todas maneras Lo que hicieron Los paramilitares En esta región De Colombia Fue difícil Cuántas personas Dejaron huérfords Cuántas personas Mujeres Dejaron viudas Cuántos padres Y madres Con un dolor Terrible Por la pérdida De sus hijos Cuántos hermanos Con dolor Con sed de venganza Porque la forma infame Como mataron A sus familiares Ha sido terrible Pero solamente Hay un Dios En el cielo Que es el que hace justicia Mía es la justicia Yo pagaré Dice el Señor Y ahí recuérdeme Usted que sabe Más pasaje de la Biblia ¿Cuál es ese Pasaje bíblico Donde dice Mía es la justicia Yo pagaré Bueno Este tampoco lo acuerda Y usted está igual a mí Karen no se ríe Del muchacho Karen está Está hoy acompañándonos En el switch Muchas gracias Seguimos en impacto Vamos a comprar Los cerrajes Para las motos Las defensas Pero solamente Exija esta marca Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Bueno Seguimos en impacto Ya sabes que Megapizza Pídala en el Mutis En el Mutis Ya no pidan los Rosales Pida en el Mutis Megapizza Porque es el único Que está pagando la cuña El otro no la paga Saludo motero Yo soy frentero Así es Saludo para mi prima Zoraida Velázquez Rivera En Cúcuta Que nos está viendo En el barrio Claret Para Jessica Alejandra Amado Para Fabián Ricardo Morales Presidente del Club Scooter Tuning Que tiene una reunión Todos los jueves En el parque Del ¿Cómo se llama? El parque Ah el parque De las hormigas A las ocho de las noches Alvaro Quique Delgado Julio Miranda en Colón Loren Batons Loren Batons Que también nos está viendo Diego Cartagena Y hay otro televidente Que también nos está viendo En este momento ¿Quién es? Johncito Pimiento Que dice que Saludo motero Johncito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están sufriendo La competencia Desleal De unos señores Que meten Taxis blancos Camionetas Y que están prestando Y que están prestando Un servicio No autorizado Y el Ministerio De Transporte Me parece que quiere Legalizarlos ¿Por qué? Vaya averigüelo ¿Será que algunos ministros Algunos presidentes O algunos grandes Influyentes De la política Tienen esas camionetas Que no quieren legislar Para evitar que haya Competencia desleal Con los taxis amarillos ¿Cuándo es la protesta? ¿Y cómo se van a sumar Los taxistas de Bucaramanga? La aplicación Uber Está diseñada Para el transporte especial Que son los vehículos blancos Que la ahoran En hoteles y aeropuertos Pero se busca Que pueda ser utilizada Por cualquier ciudadano Desde su teléfono celular Bueno, si Uber Se somete a estar Con el servicio público De taxis individual Que realmente Son los que dan Las competencias Bienvenido sea Pero si es Para un transporte especial Que está pasando Por encima De lo que dice el decreto No estaríamos de acuerdo Y estaríamos uniéndonos Al paro nacional De estos compañeros No obstante La polémica a nivel nacional Se fundamenta En que esta sería Una competencia Para el transporte público En especial Para los taxis No es un apoyo Es que estamos asustados Que a través De esa aplicación Uber Llegue a todo el país Así como está llegando A Bogotá Y tan folclóricamente Se entraron A hacer lo mismo Que la aplicación De taxis Yo les recuerdo A todo el servicio público Y a todas las entidades públicas Que nosotros nos regimos Por unos decretos Nosotros como taxis Somos el decreto 172 Que dice que es un servicio individual Y el decreto 174 Que rige Al transporte especial Lo dice muy claro En su artículo 6 Que para ellos Para ellos poder transportar personas Debe ser a través De una empresa Que esté habilitada Por un servicio especial Para el próximo 30 de julio Se planea un paro A nivel nacional En el que participaría El poder amarillo De Bucaramanga Si usted se da de cuenta Si ya entró a Bogotá Ya entra al resto del país Pero estamos ya en alerta Todos En ese paro Ya como decir Ya decretaron la hora cero Que es el 30 de julio Los transportadores en Santander Esperan que el gobierno Reverse la aprobación De esta aplicación Ya que entraría a competir Con el transporte convencional De taxis Bueno Eso es lo que No se puede permitir En Bucaramanga Definitivamente Porque imagínese Tras de aquí Los taxistas voluntariamente Se sometieron Al pico y placa No fue un pico y placa Para el servicio público Impuesto por la alcaldía Sino voluntario Se le pidió Al alcalde De Creo que fue Iván Moreno Rojas Cuando empezaron Con el pico y placa Porque los trancones Que habían y no había Tampoco Villas para tantísimo taxi 12.706 taxis No más que hay en Bucaramanga Ahora que quieran Meterle más taxis Y de los blancos Hacer competencia leal Yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque yo tengo taxis amarillos Y a mí Esos señores de los taxis Me quitan pasajeros Así como le quitan pasajeros A los otros trabajadores Y además Yo defiendo a los taxistas Porque es que los taxistas A mí Por lo menos Un conductor Tiene que entregarme Una tarifa diaria No voy a decir el monto Pero una tarifa diaria Porque los carros son nuevos Entonces Con esa tarifa diaria Va directamente al banco Y para comprar llantas Para tener un ahorro Ahí en caso de que Un accidente O cualquier golpe O una reparación O Bueno Un daño en el carro Entonces Si me vienen a competir Un taxi blanco El taxista A mí no me podría Entregar la tarifa completa Porque Mejor dicho Se regaría Y ahí si no hay ningún control No hay ninguna legislación No hay ninguna reglamentación Terrible Terrible Pero bueno Dios quiera que no vaya a pasar eso Por eso es importante Que usted Compre un taxi En Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Si no tiene toda la plata Pregúntele a Pedrito O a los vendedores De autos Ahí en Bracho Autos ¿Cómo es que a usted Le pueden financiar un carro Vaya a la carrera 21 Calle 55 Esquina? Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para Mercar Para comprar frutas Y verduras recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya saben Mercado Campesino En la esquina Perdón En la esquina No En ¿Cómo es que se llama? Al lado del Hospital De Florida Blanca Ahí diagonal A más por menos Pregunte nada más A más por menos ¿Cuánto le vale una libra de yuca Una libra de papo Una libra de curúa Una libra de cualquier otro Fruta Y luego mire la calidad A ver si está tan fresquita Como la venden en el Mercado Campesino Ya Colóquenmela otra vez Usted puede ver O puede recomendarle a su familia Que vea el programa Impacto todos los días Si no tiene claro Perdón Si tiene claro Si tiene Tele Bucaramanga O tiene DirecTV Dígale que lo vea por internet Aquí www.canaltvc.com.co Ahí ve usted Impacto el defensor De los motociclistas En vivo Todos los días O si no Al otro día Lo puede ver por Youtube O por el Facebook José Velázquez Pereira Le da en Youtube O en el Facebook El mismo nombre Entonces ya saben Si usted tiene La parabólica de su barrio Y sale TVC No se vaya a cambiar Así le ofrezca Que televisión Que telefonía Que no sé qué más Haga cuentas Y verá que Eso de tan bueno No es tan gratis Usted vea Los que tienen claro Cómo están engrampados No pueden devolverse Porque lo que le prometieron No es lo que Ellos necesitaban Lo le ofrecieron En publicidad engañosa Que están dando también Y eso debe vigilarlo La Comisión Nacional De la Agencia Nacional De Televisión Y la CRT Comisión Reguladora De Televisión Y de Servicios Públicos Porque a la gente Lo mismo Lo tiene Bucaramanga Tampoco Y es que Usted paga Es lo que quiere ver No lo que le impongan Porque si usted quiere Que le impongan Entonces Es gratis Pero si es pago Usted paga por lo que quiere ver Y usted quiere ver impacto No se la deje montar Pira ahí Seguimos 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 en impacto El defensor de los motociclistas Pésimas condiciones Por eso van a cerrar La plaza de Mercado San Francisco No solamente la venta de carnes Sino toda la plaza Los baños Los pasillos Oye Eso es una porquería La gente no tiene sentido De pertenencia Y después no quieren Que lo saquen No quieren que lo saquen De la plaza Los inclinos Pero cómo no lo van a sacar Cómo no lo van a cerrar Si eso está Casi igual de sucio Que afuera Existen en mantener Es pues ambiente Refrigeradores Al encienden Otros Solo mantienen A la altura adecuada Tener gallinazos Parados en carne La precededores Esencia de cucas Que ten La cantidad de bat Van a existir en el medio Ante esta La secretaría Quisará visitas Pero en el fin De minimizar Más que se precede Mañana vamos a Un operativo Conjunto con la Nacional Comisar Todos los productos Que están en el medio ambiente Aplicar medidas Cuatro Pues no cuentan Punto Es una de las obligaciones El de la plaza De Mercado San Francisco Relató Es ocasiones A vendedores Pero en la situación Nosotros como Amión Cuando inventando El documento GIRS La operación del PEGIR Concientizamos Te hablamos Con ellos Sobre el manejo De los óleos Cómo lo dejar Cómo lo dejar Condiciones lo deben Al cuarto de territorio Pero la gente Aquí creen Que es feco Que aquí Tomando Hay que ponerle mal A la gente Que no cum Aunque algunos Vendenazas son Concientes Otros A los cambios Es que el usuario Exige que Desgraciado Es un proceso Un tiempo Acostumbrar a la gente Sin embargo Los usuarios Opinan que es De la higiene Por higiene Seguarda Eso sí Creo que es que No se han acostumado A ver las vitrinas Se mete la carne Tiene mejor Cuarto de la cebo En la mañana Eso de mañana A las ocho Es un olor Un olor de cabeza Terrible Aquí si bueno Se baña Mañana Tarea de salud Para implementar Las respondientes O procedimiento De los Problema con el audio Tenemos un pequeño problema Deje la nota Tranquilamente Deje las imágenes Pero es que aquí El audio Tenemos un problema De convertir las notas Hoy por el nuevo formato De televisión Que está trabajando La televisión regional Del oriente Aquí los inquilinos Se quejan Los inquilinos No, perdón Los clientes De la plaza Porque no están En óptimas condiciones Algunas instalaciones De la plaza Pero es que también La culpa Es del mismo gobierno De la misma alcaldía Que no ha hecho Unas adecuaciones O unas instalaciones Adecuadas Para que efectivamente Se pueda prestar Un buen servicio Entonces No es lo más correcto Mire ese mugrero Tirado en el piso Es que los vendedores Tampoco ayudan Tampoco apoyan Entonces ¿Cómo quieren? Mire aquí están Los de la Secretaría De salud de Bucaramanga Haciéndole la inspección A la cuestión De las carnes A la venta de carnes Pero uff No Eso no No se puede dar No se puede hacer mal No hacen nada De verdad Que grave la situación Aquí se quejan Estas personas De que Que los quieren sacar Que no sé qué más Entonces Déjenme un poquitico El audio Y a ver qué es lo que dice La Secretaría de Salud A los televidentes Por este problema Que tuvimos En la Conversión De las notas Que nos quedó Desfasado el audio Y se nos Parece que se nos Dobló también Bueno Terrible Pero seguimos En impacto El defensor De los motociclistas Carbón y leña Hay que ir a comer rico En Cañaveral En el Parque Turbay Y diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Y cuando quieran Comprar Un taxi nuevo O un carro Usado O nuevo O quiera venderlo Vaya a la avenida González Valencia Con Cargillet 51 Lorenzo Y Pedro Bautista Y Alex Gómez Los esperan En Tachitachi Al mediodía En Carbón y leña Carbón y leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Salcabón Domicilios Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Haga Para las personas Este es el video Este es el video Suministrado a Oro Noticias En el que se aprecia La forma como este sujeto En una moto Aprovecha que este carro De alta gama Fue estacionado en la calle Para robarle el espejo Una mujer se percata E intenta disuadirlo Pero el hombre huye Con el espejo Si hay algunas denuncias Que se han presentado De los vehículos Que quedan abandonados Sobre la vía pública Y que algunas personas De mala fe Hurtan los elementos Repuestos O elementos Dentro del carro Decirles que hay Unos procesos De investigación Que adelanta Las higiene Importantes Sobre esta cadena Criminal Hay un proceso Investigativo Importante Algunas imágenes Y unos procesos Que están en curso Que no solamente Cobijan A las personas Que hacen parte Del hurto Sino a toda la cadena Que se desprende A raíz de él El caso se presentó Cerca al parque Las Palmas Lugar donde En muchos casos Los dueños De automotores Dejan abandonados Los vehículos A disposición De los delincuentes Pero también Recomendarles Que los vehículos Los guarden En los parqueaderos Los aseguren En sus casas Que no queden Digamos En la vía pública A merced De estas personas De mala fe La policía asegura Que gracias al video Se podrá desmantelar Esta banda De calurto Autopartes Hacemos malo Entonces nosotros Los motociclistas Estamos en la obligación De coger las placas Y ojalá grabar Con video Y tomarle la foto A estos desgraciados Miserables Sin miedo De enfrentarlos Pero es que hay motociclistas Que son aculillados No Si usted es una persona buena Dios lo protege Usted es una persona No para el mal Usted se pone en manos De Dios Dice mira la justicia Yo pagaré Toma fotos Toma videos Si no usted se hace cómplice Porque muchos se dan cuenta Cuando estos ratas roban Y se hacen los pendejos Se quedan callados O sea Se hacen los que no están O les da culillo Y se va a salir Y se van No señor Hay que ser frenteros Sin miedo Perro que ladra no muerde Y para eso está bien Por la unidad Muchachos de la unidad De automotores De la Sijin Que ya están dando resultados ¿Recuerdan el video De la semana pasada Los que robaban motos? Yo lo pasé Voy a ver si lo encuentro ahorita Para volverlo a pasar Pero increíble Esos malditos Fueron capturados Por La policía De la unidad De automotores De la Sijin Felicitaciones Y señor general Ramírez Nelson Ramírez Hay que condecorarlos Porque están haciendo Un trabajo muy bueno Además Me encanta eso Que cogieron Al que Manda robar Las piezas Porque fue que me pidieron Una pieza De tal moto O de tal carro ¿Cierto? Entonces Mandan robar Los ratas Van por la calle Van mirando Uy Este fue el carro Que me encargaron Que robara el espejo O el stock O las tapitas De los rines Y van y roban Hacen eso Y cogieron al que manda Al que lo compra Y también al que lo vende Eso es una cadenita Para evitar todo Entonces es duro Con toda esa rata Malditos miserables Ojalá yo pudiera Algún día Pillar alguno de esos Yo no esperaría A que la policía Lo cogiera Yo primero grabaría Un video Para que tuviera Material probatorio Elemento material probatorio Para judicializarlo ¿Cierto? Pero además de eso Que me dé papaya Donde yo haya grabado Que otra persona Pueda grabar Y le pegamos Una cascada Un maldito de esos A ver que es lo que quiere A ver si Piensa que es que la gente Venden esa vaina ¿Sabe por cuánto? Un espejo Que vale Doscientos mil pesos Van y lo venden Nada más Por ahí le dan Veinte mil pesos El que lo roba Le dan diez O veinte mil pesos Y el otro Que lo compra O que hace la cadena Se gana el veinte por ciento ¿Cierto? O sea le dan Otros veinte mil Y el que lo vende Se gana cien O ciento cincuenta mil pesos Así es Entonces Hay que darle duro Malditos miserables Bueno Vamos a revisar Los carros Las motos Los buses Los taxis Los vehículos De servicio público En particular Solamente En una parte De Bucarabanga No vaya que Donde Don Cositos Allá en el lado De la isla Que es que El del lado De la isla Es donde revisan No Son desgraciados Nunca a uno Le apoyan A los motociclistas En ningún evento Ni a los conductores De taxis Ni nada Que vaya Del director de tránsito Que es que tiene convenio El negocio Ahí con los señores Estos de ¿Cómo es que se llama? De las empresas de taxis Y es que yo le estoy Dando comisión A los De las empresas de taxis Así como hable Señor ese No No, no, no Así no debe ser Vaya CNT No más Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 70212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Saludo motero para todos los televidentes Que están con nosotros Para un amigo que es experto en reparar Los cuatrimotos En Bucaramanga es el más experto de todos De Canandes Bueno, cualquier marca de cuatrimotos Servicio técnico especializado A mi amigo Edgardo Arismendi Técnico especializado en la carrera 21 Con calle 45 Allá ladito está Edgardo Arismendi Es 4615 exactamente la dirección Al lado de la esquina de la UEM Saludo también para mi amigo Carlos Durán Técnico de motos Especialista también en alto cilindraje Para Gustavo Tartajo El Tartajo que conocen así de UEM No es que yo quiera ponerle apodos Que él me dijo No José Diga que el Tartajo Porque es que a mí me conoce como Tartajo, mano Entonces yo lo saludo así También saludo para Edgardo de los cuatrimotos Ya para Carlos Durán Orlando Melgarejo También saludo para Giovanni De Suzuki Motoriente Y para ¿Cómo es que se llama? El jefe Iván Para el gordo Que ahora antes estaba en Yamaha Y que recibe las motos Para todos los amigos de venta Para Luis Fernando Murillo Para César Camacho En fin El gordo de los repuestos Igual Todo el mundo Muchas gracias Y Dios quiera Que se recupere muy pronto Mi amigo Rodrigo Rodríguez Rodrigo Rodríguez Técnico especialista En alto cilindraje De motos Kawasaki En motos y motos Hay una carrera 27 Que el Dios Todopoderoso El Dios de la vida El Dios de la salud Le pase su mano sanadora Sobre su cuerpo Para que se recupere muy pronto Y siga en su buena labor Que hace por los motociclistas Seguimos En Pamplona Los prostíbulos O sea los fufurufiaderos O sea donde van las chinas Las chachas De los chachas delincuentes De los que Bueno no digo más Allá encontraron A uno de esos ratas A uno de esos miserables Que además de De ser el teñero De las fufurufas Era el que le vendía droga A los que iban a consumir Vicio con las fufurufas La policía en Pamplona Realizando ópera Zona de Tolera Allí media A personas Un hombre que tenía Dosis de maripocripi Las actividades Y preventores del camellón Era la captura De un joven De 26 edad Con 31 de maripi Que es nada más La sintet avanzada En ese momento Un hombre fue dejado De la autoridad Por el delito Coyporte de menos En ese caso de judicialización En ese momento Pues estaría Que la autoridad Tome decisiones Frens Mantienen los opos En el barrio del camellón Foco de insegur En el municipio Lo que ocurrió En Pamplona Norte de Santander Donde A ese fufurufo Lo encontraron Con las fufurufas Vendiendo marihuana De la mejor Como dijo un coro De la policía Que era comandante Del de San Y marihuana Y de la buena O sea Creepy Ahí está Mácalo Mucha de raquera Bueno saludos Para los televidentes Que a esta hora Nos están viendo Para César Schiller De Alarmas Schiller Todo para su vehículo Instalamos Vídeos eléctricos Alarma Bloqueo central Jorge Schiller Que es muy atento Es una gran persona Y César Schiller Y Alinda Maldonado Su esposo Su esposa Que nos está viendo En este momento Saludo motero Bueno no tengo más saludos Ahora si Arranquemos pues En el barrio Perdón Mejor vamos a comprar Un buen casco Este fin de semana Hay promoción De casco cerrado Mire que Si usted no compra Un casco de estos Usted se va Por una carretera Y con un casquito abierto Y un retén De la policía De tránsito O de los agentes De tránsito Y como dicen ustedes Están pelados Y una vez El casco Mire que la norma De la ley 1383 Dice tal Casco cerrado Que cumpla la norma No casco abierto Casco gay Que si usted se cae Queda mueco O mueca Se imagina una muchacha Bonita mueca O con una chaguala Aquí en la cara Por no usar un casco Cerrado cuando se cae Vea Por eso hay que aprovechar La promoción de cascos Que hay este fin de semana En Ford Plus Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio 683-2500 Y le envían el SOAD a domicilio Recuerde que Manejar Está en Piedecuesta En Lebrija En Florida Blanca Ahí al lado De la dirección de tránsito En Bucaramanga En la Glorieta del Parque San Francisco En la calle 35 Con 17 y 18 Y en Cabecera En la calle 48 Con 33 Grupo Manejar Saludo para Sarita Saludo también para Ay se me olvida La La Bueno La que nos recibe La factura es el Manejar Y se me olvidó el nombre Por Dios Que tiene a su mamita En delicado estado de salud Nuestra oración Para que el Padre amado El Dios de la vida El Dios De la salud Recupere muy pronto A su mamita Que pase la mano Saradona Sobre cada partecita De su cuerpo Para que su mamita Esté en mejores condiciones Y le dé una alegría De vivir De todas maneras Si Dios tiene un designio mejor Pues que la voluntad Del Señor Se haga En ella En el nombre Del Señor Jesús Y con el poder Del Espíritu Santo Te lo pedimos Amén En San Alonso La gente está arrecha Y tiene razón Así como decimos Los santandereanos Tienen razón De estar arrechos ¿Por qué? Porque es que En un lote Instalaron una antena ¿Será que hicieron algo Con el de la Junta de Acción Comunal O qué? Pero lo raro es que La gente se opone A la instalación de la antena Pero sin embargo Le instalaron la antena Ahora van a aparecer Enfermos de cáncer Loquitos O con las señales trabadas En esta cuadra El barrio San Alonso Se construye un edificio Apartamentos Y también una empresa De comunicaciones Piensa instaló una antena De telefonía celular Porque es importante Que se tome Conciencia Sobre los deseos De la comunidad Que recuerden Las autoridades Administrativas Municipales Que el interés General Prima sobre el interés Particular Y es una comunidad Que le ha pedido En forma escrita En forma verbal A gritos Que no se permite La construcción De esta antena Celular Porque se ocasionaría Daños terribles A la vida Y a la salud De las personas La preocupación De la comunidad Radica en que En la casa vecina A la construcción Hay una menor Que sufre una enfermedad Y podría verse Afectada Por la radiación Se encuentra Una niña Que tiene problemas Y se ha logrado Rehabilitar Y actualmente Tiene tres años La niña Se llama Nicole Y le hemos pedido Al señor alcalde Al secretario De salud Al secretario De planeación Que tome Atenta nota Sobre la situación De esta dificultad Que actualmente Está ocasionando Problemas de orden Público Esta mañana Los vecinos del sector Se reunieron Con funcionarios De la Secretaría De salud De Bucaramanga Para explicar La situación Pero fue poco Lo que lograron Obtener En la Secretaría De salud Nos dijeron Que el consejo De Bucaramanga No tenía Ninguna reglamentación Al respecto Y que indagáramos En el consejo Pero resulta Que hay una sentencia De la corte De la ciudad De Montería Donde una niña Con estas mismas Condiciones Que vive aquí En este lugar Solicitó El derecho De no construcción Y el retiro Por parte De la alcaldía Y se le concedió Los vecinos De San Alonso También han acudido A la Procuraduría Y en este documento Se certifica Que el ente de control Le ha solicitado A la alcaldía De Bucaramanga Evitar posibles Afectaciones En especial En el caso De esta menor Vamos a ir ¿Qué fue ¿Qué fue? Bueno Para lo de valorización Pero es mentira El tipo Recordó la firma De los vecinos Con engaños Para que le firmaran Que quitaran Una ruta De metrolínea Oiga Mientras la gente De los barrios Pide que le pasen Los buses Y bastantes frecuencias Este desgraciado Que quieren que mandarme La foto ¿Cuál es el hermano Del presidente Y el presidente De la Junta de Decisión Comunal También de los dos Porque es una belleza De una familia Para raquetearlos Aquí bien feo Porque no puede ser Que se aprovechen De la comunidad Que los engañen Diciendo que es para Que bajar el cobro O para impedir El cobro de valorización Y resulta que mandan Es una carta Metrolínea Con la firma De los vecinos Para que le quiten Una ruta de bus Todo porque Dice que la ruta Pasa por el lado De la casa de él Y él está recho Porque le quitaron Cuando él tenía bus Él tenía una ruta Yo no sé que es eso Después de la pausa Lo voy a Vamos a tratar De buscarlos también A los inquilinos O a los afectados De ese barrio Pero ya no se lo olvide Ir a hacer deporte Ponerse en forma Como si llevara Un hombre por dentro Allá en el Ignacio FIFOR Carrera 27 Calle 32 O Y también Las frutas frescas Las verduras Traídas directamente Del campo Pero más baratas Por eso es más barato Porque elimina la intermediación En el mercado campesino De Florida Blanca Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para las personas Que están cumpliendo años hoy Para mi primo Fabio Velázquez Vera En la ciudad de Cúcuta Para Nancy Cruz Rangel Fíjense la identidad de impacto Nancy Feliz cumpleaños Para Claudia Alvariza Para Laura Vesga Que cumple 24 añitos Y que está bonita Para María Camila Ayala Ayala Que también está de cumpleaños Saludo para Alichía Rojas Para Carito León Diana Marcela Díaz Miranda Anderson Ramos Márquez Alfredo Fonseca Oscar Hurtado Yorgui Ernesto Benítez Mora Y Albeiro Tapia Sánchez En Cúcuta Que está de cumpleaños también Felicitaciones Saludo motero En Barranca Bermeja Lástima el audio Tenemos desfasado Usted me sabrá disculpar Si no entiende mucho la nota Pero bueno Yo le voy a contar así por encimita Para que vayan sabiendo Un muchacho Hijo de una familia O de una señora Trabajadora De Barranca Bermeja Lo tenían estudiando En Pamplona En Pamplona El muchacho Le fue bien También que consiguió Una beca para los Estados Unidos Pero el muchacho Tiene debilidad Por ver mujeres en pelotas Cochino En vez de Ver la palabra de Dios De leer De instruirse O ver documentales Resulta que en Estados Unidos Se puso a bajar Videos pornográficos Y se puso a compartirlo Con sus contactos Con sus amigos Eso En Estados Unidos Como en Colombia Es un delito federal La pena mínima Es de cuatro años de cárcel La señora está diciendo Que haciendo vaca Para pagar abogados ¿Usted ayudaría a eso? Yo no Maida Luzola Madre dos al cedo Una cárcel Brooklyn en Estos Inició la de solidaridad Recolectar fondos Mitan Hacerse la defensa Mayor Con actividades Como el 2 de agosto Bingo Y la Para zonas solidarias De los Pasar a bien cuenta Y una manera de depositar Cualquier Hasta lo que quieran Recibido En Cedo Está para la cárcel Febido A la que le hacen Ver al parecer De porno Sin embargo Su madre Hace Inocente Único Reproducir Unido En efecto Gráfico Este Al servicio Superior Ahora Recoge Para lograr De fe Hijo Y que recobre Los millones Que creemos En este caso 20 prestados Y los 70 Para pagar todo Sete un delito Fue por igno Pero no hace Para la red criminal Atiza Muy contenta Y muy al Con esto Que han hecho Que este caso Se con Y con El tener la oportunidad Y dar la Sí pero Y dando a los jóvenes Esto Se está a cabo Un vino Teleto Coger fondos A esta mujer Hijo Eduardo Para que vuelva A Colombia Mejor Mejor venga Porque a ese parece Que tuviera Maqué Como el periodista Y no es cierto Lo que pasa es que La edición estuvo perfecta Sino que pasó Se está trabajando El ¿Cómo se llama? El archivo del programa XMF Entonces Al formato XMF No archivo Disculpen Yo soy ignorante XMF Entonces Al trabajar ese formato Y no en punto audio Punto move Pues Se desfasa un poquitico El audio Quique Para que esté trucha Y a convertirla En MP4 Pues peor Y aquí la tratamos De parar Y no No fuimos capaces Porque las notas Ya vienen así Entonces Me disculpan Amables televidentes Saludo para Producciones Connection Que dice que Aquí viendo impacto Nos mandó una foto De impacto Saludo también Para Mauricio Parra Jiménez Sergio Ortiz Saludo motero Para José Carmen Ortiz En Pidecuesta Que está de cumpleaños Y nunca se pierde el programa Para Adolfo Cuadro Millán Que también está Sintonizándonos Para Marcela Díaz Reportando sintonía Desde Ritoque Quiero felicitarte Por tu programa Que muy bien Darte las gracias Por defender a los motociclistas Y demás cosas Hay unos alférez De Florida Blanca Que son negligentes Que solo están pendientes De sacarle plata A los conductores De cualquier vehículo Lo digo porque En la parada Del metro de Cañaveral Al lado de la clínica Ardila Lule Hay mucha congestión Diariamente Por conductores imprudentes Y por el desorden De otros Y especialmente De los taxistas Y una construcción De un nuevo puente Que están haciendo Ayer estaba en la parada Cuando pasó un alférez Con una grúa En la moto En ella Y con una cámara Tomando fotos Como un loco Después se bajó Y empezó a tomarle foto A cualquier carro Que pasaba Hasta un señor Que estaba mal parqueado Se hizo por delante De la placa Para que no quedara En la foto Y hoy Había un trancón Y el más grande Por los carros Que siguen derecho Cogiendo por el centro Comercial a la Florida Cuando el semáforo También ocupa En un carril Que dan paso A la autopista Se pide que el tránsito En vez de estar sacando Foto multa Deben estar pendientes De el tráfico De regular el tráfico Y además ¿Qué es lo que dice? Mi bendito Yo si estoy grave aquí Además De que dejen de estar Sacándole plata A la gente Y piensen más bien En descongestionar La vía Bien Me gusta que no sea Solo yo Que vea esas cosas Porquerías que hacen Saludos Vamos a comprar Las partes Que protegen La motocicleta El tanque El carenaje Y hasta las piernas suyas Las defensas Para la moto En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Claudia Gutiérrez Fabián Estupiñán Andrés Zamora Jenny Díaz Alfonso Bueno Durán Quienes más Han pedido unirse Al grupo de impacto Alfonso Bueno Durán Jason Contreras Andrés Canio Lidia Caterino León Y Iván Darío Flores Que les gusta impacto Y han pedido Unirse al grupo Del Facebook Del impacto Yo no puedo agregar Mire hay personas Que me mandan solicitud De amistad Yo no puedo Recibir a nadie más Porque me cierran el Facebook Ya llegué al límite De amigos Entonces si quieren Mejor métanse Y pida que yo Los agregue Al grupo de impacto El defensor De los motociclistas Y claro que hay De una De una De una Lo vamos a hacer Saludo motero Siguen las agresiones El tipo Que fue denunciado Por su mujer Con la que vivió Dos años Por su compañera Sentimental Que la cascaba Y ella no se aguantó Más y le cambió Las llaves a la puerta Y trancó la puerta Y el desgraciado Con un cuchillo Y con un palo Muy arrecho Pues le dio Por Agredirla Y meterse a todas Gracias que ella gritó Y los vecinos salieron Pero el tipo se fue Cuando sintió Que llamaron la policía O sea Esas rechizas Con las mujeres Con los machos No Además Según la denunciante Este señor Trabaja en cosas De finca raíz Que vende No sé No me consta Que voy a decir Lo que me dijo ella Al parecer Él Al parecer No digo que está vendiendo Sino al parecer Está vendiendo casas Sin documentos Sin tener los requisitos Sin tener los papeles O sea De pronto Puede estar Estafando a alguien No sé Pero hay que tener ¿Quién es este tipo? ¿Qué dice la información? Este fue el último video Grabado por la propia víctima Muestra el momento En que su expareja Intenta atacarla ¡Este es cuidado! En la calle Se pone muy agresivo Entonces empecé a insultarme A decirme un montón de cosas Entonces Yo en vista de eso Yo le decía No, no me grite No me diga groserías Entonces yo salí Me fui para la casa Cuando yo me fui para la casa Él llegó Y empezó a tocarme la puerta Hermes, cuidado Hermes, cuidado El hijo de él Estaba también en la sala Le decía Cálmese Papá ¿Qué va a hacer? Papá, cuidado Papá, cuidado Pero no sabía ¿Qué estaba pasando? Luego de meter el cuchillo Y el palo Sobre la puerta Abre Con el objetivo De consumar su agresión Hermes, cuidado Cuando sentí fue que el palo Lo sentí en la espalda Entonces yo me corrí Y el tipo con el palo Y no, eso empujaba la puerta Le pegaba Entonces yo empecé a gritar Cuidado Hermes, cuidado Hermes, cuidado Entonces yo solté la puerta Y la puerta se empujó Y el cuchillo cayó Y el palo quedó atravesado Entonces él entró Entonces yo empecé a gritarle Cuidado, cuidado Cuando el cuchillo cayó Él entró desesperado Y como no pudo terminar De sacar el palo Entonces yo empecé a mirar Así desesperado Para darle al lado Cuando cogió el cuchillo Y se me tiró Las súplicas de su ex compañera Le impiden hacer su cometido Hermes, por favor No lo hagas Pues a mí me dio mucho miedo ¡Hermes, no! ¡No, te lo pido! ¡Te lo suplico! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ay, Dios mío! Entonces el vecino El del cuarto piso Grito, voy a llamar a la policía Entonces cuando él escuchó Que llamaron a la policía Entonces como que se puso todo nervioso Y caminó hacia la puerta del baño Y salió y le dijo al niño Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos rápido Entonces salieron Los celos serían la causa principal Por la que este hombre Habría intentado atacar a su ex mujer Una vez me cogió del cuello Y casi me ahogaba O sea, entonces yo le decía Que por favor que me soltara Hasta que ya me perdía el habla Entonces cuando ya veía Que yo perdía el habla Me soltaba En una habitación como esta Diana Balbuena Con tan solo 24 años Fue víctima en repetidas ocasiones De las agresiones De su expareja La última vez que ocurrió Que está en el video Que hoy les mostramos En Oriente Noticias Ella no aguantó más Y lo denunció Se veía aparentemente Muy tranquilo Pues la verdad Yo nunca me imaginé Que fuera tan agresivo Haber sufrido durante dos años y medios El calvario de un hombre maltratador No es suficiente para Diana Pues ha recibido amenazas A raíz de la denuncia Que hizo ante la Fiscalía Los mensajes llegan a la bandeja De entrada de su Facebook Con el propósito de herirla Y hacer que quite la denuncia Si a él lo citaban en la Fiscalía O a él lo llamaban a algún lado Que ellos no respondían Por lo que me pudiera pasar Además de ello No es fácil vivir con los recuerdos Y el miedo Pues no puede salir Ni siquiera a la puerta de su casa Miedo de salir a la calle Miedo de todo No puedo hacer nada No soy capaz La víctima de esta historia Pidió urgente protección Por parte de las autoridades Pues el hombre amenaza con regresar Tremendo, ¿no? Y las cosas que le escriben en el Facebook Terrible, terrible Quiero que mostremos la foto Y el nombre del tipo ¿Cómo se llama? ¿Sí? Ah, ¿y este es el tipo? Hermes, ¿qué se llama a él? Hermes Ahora, mostrémosle un escrito De cómo se ha recho con la mujer Por Dios Es la mamá de la mujer Que le, perdón Es la mujer que le dio su hijo Le pronunció el apellido Porque no la trata como mujer Como persona ¿Qué es lo que le escribe? ¿Qué es lo que le dice? Hola, ¿y tú quién eres? Oiga, ¿usted quién es? Baje, baje un poquitito ¿No se puede? Oiga, zorra Usted es la que le está quitando la comida A mi hijo Perra vagabunda Uy, ¿qué tal eso? Como escribe, oiga ¿Qué tal eso? Y con un perfil falso, ¿no? Ahora, mostremos otra cosita ¿Mostremos algo más? ¿O la denuncia? Muestremos la denuncia Miremos a ver O volvamos a mostrar No importa O volvamos a mostrarlo Porque a mí me encanta Mostrar estos Que son arrechos con las mujeres Yo sé que Dios Cuida Hermes Rey Se llama el tipo Ahora, ¿quién es? Vamos a ver, ¿quién es? Vuelve a mostrar la foto De por qué lo denunciaron En la fiscalía Ah, que si le decía algo Que ella no Que si le llamaba Lo que le llegaba a llamar La fiscalía Que él no respondía Bueno, Dios quiera Que lo protejan Que defiendan a esa mujer Porque no puede ser Porque ustedes Se han dado cuenta De que muchas veces Muchas veces Las mujeres denuncian Pero la justicia A veces es tan laza Que cuando la mujer Está muerta Ahí sí mandan policías Para que la cuiden O Meten al tipo A la cárcel No, no, terrible No, yo no estoy de acuerdo CNT es donde vamos A revisar los carros Y a comprar el seguro Y manejar Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ey, ¿qué pasó? Se me fue Se me fue la La señal Ay, bendito ¿Qué pasó aquí? No, no, no Por favor, ayúdeme ¿Con qué vamos? Que es grogui Bueno ¿Qué tal esto De los desgraciados terroristas? Ellos creen Que con dinamitar Un oleoducto Van a perjudicar Al gobierno Van a perjudicar A las compañías petroleras No, ellos tienen Sobreseguros Reaseguros ¿Sabe quiénes perjudican? Al campesinito ¿Por qué? Porque el crudo Va a caer a la quebrada Donde el campesinito Toma agua Y alimenta a su familia Con la que le sirve el agua Pues Con la que le sirve el agua De cultivos Le daña los cultivos Que tiene Además El peligro En que se encienda Ese petróleo crudo Y le queme la finquita O la casita Y lo poquito que tenga Ese campesino Malditos terroristas No piensan Sino Con las patas Mírenlo ahí Dio la hora Por el momento Están acercándolas Para determinar Cuál daño Y grave Es ecología Y para el medio ambiente En Catatumbo En Catatumbo Hubo dos explosiones Se nos avisa Inmediata Por las operantes Que tenemos Hemos movimientos General con el objecer Exactamente Al pared Es una voladura Llegado al sitio Porque las condiciones Son difíciles Hemos aplicado Colos que se aplica A esos Amanecimos Haciendo Vuelos Sobre el Pared Entitamente El sitio Pañía Ecopetrolada Está dando A su protocolo Para Estar bien El sitio Exacto Parte de la asociación De Catatumbo Señala Que registrando Tertos masivos En cambio Del Catatumbo El ejército Contrando Que ellos En un atentado Contra la pibiria Cilindros Indiscriminados No lanzan Cosindiscriminados No ponen Indiscriminados Mero que realmente Dando a la población A tarde Las autoridades Bando a cabo Toda la zona Bueno Terrible ¿No? Como contaminan El agua Y hicieron el derrame Lo que daña A los pobres Campesinos ¿A quién perjudica realmente? No es al gobierno No es a las petroleras A ellos les importa Un pepino Que le dinamiten El oleoducto Tienen seguros Le pagan Es más Le dan más plata Hacen más rico A las compañías Petroleras Cada vez Que la guerrilla Dinamita un oleoducto Y el que queda jodido Es el pobre campesino Vamos a comer rico Los almuerzos ejecutivos Los sábados Y domingos Hay Comida típica Santanderiana A la carta De lunes A domingo En Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Y ya saben Marjucos También Usted puede pedir los domicilios Al 635 2398 ¿Qué pasó En el socorro? Porque levantaron ya O sea Ya ha caído bastante agüita En el socorro Que levantaron La alerta Que había Por racionamiento Por el fenómeno Del niño Por la sequía El cuerpo de bomberos Voluntura Que los incendios Registrados en las zonas Obedecen a temperaturas Entre el día Y el día Hoy Van 10 Forestales Alerta Nacional Que la ola De sequía Intensa Se circula 7 y 9 La ola De sequía Que va a romper A pesar que cayó Hoy en el Pero el fenómeno Será fuerte Instituto de hidrología Y ambientales Y de entender Hay al desabastecir Fundamental Agua Tal porque Las fuentes Se llegan a secar Y tratar de evitar O hacer quemarlas Esa es la recomendación Que le da Y el agua Asegúrate que la comunidad Conciencia Lleva este tipo De los forestales El incendio forestal Es lo que han habido Últimamente Y es cierto ¿Por qué? Porque nuestros campesinos Tienen la Tradicional cultura De que hay que quemar El monte Y es que para que el suelo Sea más fértil Y para que le salga Más barato la siembra No Hay que cambiar eso Porque los vientos Juegan malas pasadas Y en esta época Ya estamos en mente Los vientos Viento y sequía Y candela Mejor dicho Hacen un incendio forestal Terrible Saludos Para los televidentes Que de esta hora Nos están viendo Vamos con A comprar un taxi Un carro nuevo A venderlo O a comprarlo usado ¿En dónde? En la avenida González Valencia Con calle 51 Los hermanos Pedro Y Lorenzo Bautista Y Alexander Gómez Le tienen esa buena oportunidad En taxi taxi Haga rendir su dinero Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo motero Para los presidentes De los clubes de motos Para Don Bernardo Pérez Presidente del Club Pulsar Santander B. Bucaramanga Para mi amigo André Puerta Presidente del Club Pulsar Santander Para mi amigo Mario Gómez Del Club FZ Bucaramanga Para Scooter Touring Que se reúnen Todos los jueves En el Parque de las Hormigas A las 8 de la noche Para los CB 110 Que se reúnen los jueves También A las 8 de la noche Andrés Solarte Roger Ayala Motosport Álvaro Rey Álvaro Carreño También saludo para Jorge Delgado Y Ligia Arranquiel Que están sintonizándonos ¿Dónde vamos a comer rico? En Carbon y Leña De las tres sedes Cañaveral Junto a Comultrasan Ahora Almuerzos Ejecutivos En el Parque Turbay Y también Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Ahora en Cañaveral Carbon y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbon y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbon y Leña Cañaveral Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Bueno Hoy hubo un accidente grave Un conductor de Un conductor borracho No en aparente Sino borracho El maldito A las 8 de la noche De perdón de ayer El tipo fue judicializado hoy En la vía Cerro del Pan Esta es en Cerro del Pan de Azúcar En Bado Real Luego de una gran cantidad De personas Se congregaron Para la celebración De la fiesta De la Virgen del Carmen El tipo no frenó Y eso que hay Bastantes reductores De velocidad El tipo se arrolló Varias personas Fue terrible El accidente Que causó Hubo un muerto Y varias personas Heridas Eso ocurrió Como les dije En Bado Real Un conductor De un camión En estado de embriaguez Ojalá lo judicialice La policía Saludos a los amigos De la unidad de automotores De la Sijin Que están trabajando Bien fuerte Saludos para todos Nuestros televidentes Nos vemos mañana Muy puntuales A las 9 de la noche En impacto Si tienen Televisión ciudadana No se cambie Cuidado con Y sepa claro Porque apaila No pueden ver impacto No se vayan para Otro Para que Para la tele Buscar a manga Ni nada Quédese ahí donde está Porque si no A usted no le van a Reconciar nada Usted paga Lo que quiere ver No lo que le impongan Bendiciones Saludos motero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!